De todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me dejó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pasar Pasar ¿Y a poco no se ponen románticos? A la luz de la luna Bueno, el amor de su vida aquí ha hecho Ya no quiero tu amor Ya no lo espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a apostar Yo soy primero Del sol que yo les toque antes bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Son cartas marcadas A ser bien Que tú vas a saber Que siempre gano Que no vuelvas Y hasta a ti Ya les prevé Y hasta a ti Y hasta a ti Y hasta a ti